¿Qué haces aquí en el hospital? Tengo a mi mamá internada. Le están poniendo quimios. Pero eso es algo que a ti no te importa. ¿Qué haces aquí? A ver, si quieres, puedes ir al club y ahí hay muchas mujeres dispuestas a atenderte, ¿eh? No, no, no. A ver, Diego, ¿qué quieres? ¿Por qué me sigues? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?